hola mis queridos amigos de hogar tv mi nombre es carlos rueda propietario del restaurante el boliche y sándwiches la queen hoy quiero presentarles una forma diferente de preparar nuestra guatila sidra sidrayota chayote papa de pobre que todos conocemos y tenemos en nuestras casas y es un producto de nuestra biodiversidad aquí en colombia los ingredientes que vamos a usar para esta deliciosa receta es obviamente la guatila achiote en polvo sal vinagre y agua entonces lo primero es obviamente muy limpia la guatila le quitamos la semilla que es lo que nos tiene un gusto y una textura diferente y que nos dañaría la percepción de la misma hay que dejarla limpia de todas las el borde que tiene la cáscara la pepa porque es de una textura muy fuerte vamos a usar para cortarla que me facilita el trabajo una mandolina pero en sus casas ustedes pueden usar la parte larga del rayo que les va a dar la forma entonces lo primero es cortarla para que nos dé una forma agradable y sea interesante visualmente y la ponemos en la forma más delgada para cortarla una cosa importante es que la guatila si ustedes ven vamos sacando las tajadas unas tajadas muy delgadas lo cual nos permitirá al momento de cocinarlas que estén muy rápido después de hervir uno o dos minutos y nos va a dar una muy buena presentación aquí esto es lo que tenemos ustedes van a encontrar la misma presentación si usan la el rayo la parte larga del rayo entonces esto es una recomendación de siempre la guatila tiene este líquido que produce que es un poco áspero es astringente y molesta un poco en las manos o en la boca es importante lavarlo para que lo suelte eso nos va a facilitar el uso después el sabor y el mantener el producto bueno una vez pasen los 10 minutos procedemos a pasar las tiras de guatila para que acaben de limpiarse y vamos a en este momento a pasar a la estufa para acabar de hacer el proceso con la cocción una vez que esté tajado la ponemos en agua y al agua le agregamos una tercera parte de vinagre dos cucharadas de sal una cucharada de achiote de polvo de achiote y la dejamos hervir amigos y este es el resultado de la guatila sidra chayote encurtido la guatila es un poco plana en su color y no sé si ustedes oían en sus casas a las abuelas que a la comida hay que ponerle color para que tenga vida para que no se vea triste entonces mejora el color no es mucho más allá pero le da un tono más agradable es importante durante la cocción una vez empiece a hervir estar pendiente y mirar el punto en el que está eso se puede con la uña o mordiéndolo porque así sabemos no se nos puede pasar en exceso porque entonces se nos deshace y ya no quedaría encurtida y este es el resultado final listo queridos amigos de hogar tv espero les haya gustado esta receta la usen en sus casas y si quieren saber de más recetas y de más trucos de cocina pueden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o venirnos a visitar al restaurante el boliche en la calle 69 a 1023